Buenas tardes compatriotas, estamos haciendo un llamado de emergencia a toda aquella persona, todo aquel ciudadano que quiera ayudar, que tenga una yesqui, tráigala por el sector de la planeta, la lima, aquí hay gente ahogándose y no hay manera de entrar en lancha porque hay carros hundidos y las lanchas chocan en los carros y se dan vueltas, y una vez que la corriente nos agarra es difícil, pero con una yesqui se hace fácil, ya hay cientos de personas, ya hay personas ahogándose, por favor les pido que apoyemos, que ayudemos, traigan su lancha, mira aquí, le ayudan a dejarla pasar, ahí está la policía, pero por favor, Honduras, en ese momento, sacan esas lanchas que usted tiene para divertirse en el lago de Oaxaca, para salir con sus niños a pasear, pongan la imposición de la ciudadanía, hombre, aquí se necesita la lancha, no tienen idea cuánta gente hay, que ya no puede, ya no puede respirar, allá está la yesqui, mire, está haciendo gran ayuda la yesqui, porque la yesqui se puede, puede navegar en otro tipo de circunstancias, así que amigos, por favor, a todos les pido que por favor, presten sus yesquis, presten sus lanchas que van a salvar vidas, se los pido en el nombre de Dios, gracias. Gracias.